Amigos, esto es algo increíble, ya tenemos con nosotros el primer póster oficial de Godzilla y Kong The New Empire, un póster que nos deja ver por primera vez el rostro completo del nuevo titán que nos presentaron desde el avance anterior. Y no solo eso, pues las cuentas oficiales del MonsterVerse estuvieron publicando en simultáneo varias imágenes que poco a poco nos va anticipando la llegada del primer tráiler oficial que saldrá este 3 de diciembre, esto como no en la Expo 2023 que se realizará en Brasil. Y es que la película ha sido muy esperada, probablemente es una de las cintas más esperadas del 2024, y la verdad que la emoción que está generando creo yo que es aún mayor que la que generó en su momento Godzilla vs. Kong. Tenemos mucho de qué hablar, así que empecemos de una vez. Por fin, después de mucho tiempo y especulaciones, tenemos aquí el primer póster oficial de Godzilla y Kong el nuevo imperio, el cual en sí no revela mucho, pero sí nos deja ver por primera vez desde que lo anunciaron, el rostro completo del titán o rey Scar, el cual vemos que tiene varias arrugas por toda su cara, lo que podría significar que este titán es más o igual de viejo que el poderoso Kong. Su edad en sí no la conocemos, pero sí sabemos que debe tener una edad similar a la que tiene Kong o incluso podría ser que este titán existe desde las primeras civilizaciones que habitaban la Tierra. También vemos que su rostro está dentro de una gigantesca huella de mano ensagrentada, un indicador que podría reflejar las batallas en las que haya estado este titán y también de todas las víctimas que derrotó a lo largo de los años. Aunque es muy curioso que la imagen en sí es muy parecida a este fanart que se viralizó hace unos meses atrás, prácticamente de la misma posición, solo que el creador de esta imagen lo diseñó con una barba extra larga que según él, reflejaría los años de antigüedad que tendría este titán. Recordemos que la primera vez que nos presentaron a este titán fue en medio de toda una pila de huesos de titanes a los que había asesinado, siendo los cráneos de Godzilla y Kong los que más se resaltaban. Otra cosa que también vemos es que en la parte derecha del póster está escrito las palabras de Inclínate ante tu nuevo rey, demostrando una vez más el dominio que tendrá en la película. No solo porque este titán vendrá directo de la tierra hueca, sino porque da a entender que existe un titán que se está haciendo pasar por un rey. Esto ya lo habíamos visto en Godzilla King of the Monsters, cuando King Ghidorah se proclama como el nuevo titán alfa después de que los humanos cometieran el error de dejar fuera a Godzilla de la batalla. En su momento King Ghidorah se trataba de un falso rey de origen extraterrestre, y no sería por los pulsos termonucleares de Godzilla, los cuales le ayudaron a vencer a este dragón de tres cabezas. ¿Será acaso que Scar tendrá el mismo destino? La liberación de este póster estuvo acompañado de una serie de imágenes que las cuentas oficiales del MonsterVerse han estado publicando de manera simultánea. Si te fijas bien, en este momento casi todas las cuentas han publicado las mismas imágenes. Una de ellas es el nuevo banner donde vemos el título de la película, pero también está nuevamente esta huella manchada de sangre, la cual como no le pertenece al titán Rey Scar. Todo esto claramente anticipando cada vez más la llegada del primer tráiler oficial que saldrá este fin de semana. Recordemos que la película anterior no exploró adecuadamente el origen y la evolución de esta disputa entre Godzilla y Kong, simplemente lanzaron la idea por ahí de todos modos. El propósito del nuevo imperio es la de profundizar con razón esta rivalidad, explorando los orígenes y el comienzo del conflicto entre especies. Esto hace que el titán Scar sea una pieza clave en esta rivalidad, siendo probablemente el principal antagonista por una razón específica. Con respecto al tráiler lo único que se sabe es que ya está listo para ser publicado. De hecho se dice que ya está programado para estrenarse en todas las cuentas oficiales del MonsterVerse. Además cabe decir que el panel donde va a ser presentado este tráiler ya está listo y terminado. Podemos ver que está todo muy bonito y listo para recibir a toda la fanaticada que estará presente en esta convención. Lo único que están esperando es a que empiece de una vez por todas la Expo 2023, para ya por fin liberar el primer tráiler oficial de la película. Filtración dudosa. También tuvimos una filtración hace poco que quizás algunos ya conocen, pero aquí te la contamos de igual forma. Y es que ya se filtró el juguete de la película, una figura que nos da el primer vistazo a la supuesta apariencia que tendrá Godzilla dentro de la película. Podemos ver que le han disminuido la contextura de una manera muy notoria, acercándose más a la contextura clásica que tiene el personaje en las películas de Japón. Pero también vemos que sus espinas dorsales lucen de un color muy diferente, pues creo que todos nosotros estamos acostumbrados a verlo de una coloración de un gris más oscuro. Sin embargo, no sabemos si en verdad este será el diseño que vaya a tener dentro de la película. Recordemos que para Godzilla vs Kong también se había filtrado una figura que mostraba a Godzilla con una especie de armadura, la cual se sostenía desde sus espinas dorsales. Al final todos vimos que esta figura resultó ser solamente una figura de marketing que sirvió de cierta forma para promocionar la película, ya que en ningún momento vimos a Godzilla utilizar esta especie de armadura. Así que les diría que no se confíen tanto, pues hay un 50% de probabilidad de que sea solo una figura de marketing así como también otro 50% de que si se trate de una figura que muestra la apariencia que tendrá Godzilla en la película. Definitivamente esta será una de las películas a disfrutar para el 2024, y con lo débil que se encuentra Marvel en estos momentos, es posible que termine tomando un poco más de relevancia. Literalmente no tendrá tanta competencia durante los meses en que va a estar en cartelera, por lo que es casi un hecho de que las salas de cine estarán muy llenas el día en que se estrene la película. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Recuerda que si quieres estar más informado sobre todas las novedades de Godzilla, ve a seguirme en Instagram, el link está en la descripción. Si te gusta mi contenido, la mejor forma de apoyar este humilde canal es dando clic en el botón de suscribirte. Bueno eso fue todo, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Gracias!